...sacar la mascarilla porque aquí quien manda, manda, ¿no? Y yo solamente hago aquí de busto parlante, espero que no, con un éxito razonable, ¿no? Queridos presidentes de las comunidades autónomas de Castilla y León y de Murcia, querido consejero delegado de La Razón, querido secretario general del Partido Popular, querido portavoz, vicepresidente del Congreso, y ya paro, ¿eh? Portavoz en el salón, ya paro, es que si no ya... Solamente citando a todo el mundo, además en esta sala, acostumbrados a la etapa prepandémica, ¿no?, que podíamos hacer los actos llenando salas mucho más grandes, pero ahora tenemos que adaptarnos, ¿no? Siempre como hacemos, pues un recuerdo a lo que ha sido este tiempo tan duro para todo el mundo, ¿no? A la gente que ha estado ahí en la primera línea, los sanitarios, la COVID sigue ahí, esta sexta ola que esperemos que sea menos dura de lo que dice nuestro jefe, mi director adjunto y responsable de la área de sanidad, ¿no?, Sergio Alonso, que siempre cada reunión nos da un pequeño sobresalto y nos dice y esto y esto, ¿no? Hoy es un encuentro para nosotros de enorme importancia, venido por la calidad de los dos presidentes que van a intervenir, que van a tener la mala suerte que tenga yo que moderarlos, pero bueno, y preguntarles, pero intentaré no hundir las expectativas. Y en un tema que es de enorme trascendencia, es el tema del Estado de las autonomías, muchas veces cuestionado, muchas veces exageradamente alabado, pero imprescindible en lo que es un Estado compuesto como el nuestro. A mí me gusta recordar que si hay un problema que ha existido en España a lo largo del tiempo, es el tema de cómo organizarnos territorialmente. Y el Estado de las autonomías, aunque ahora se han inventado esto del federalismo, no porque no fuera antiguo, que es muy antiguo el federalismo, pero sí que se plantea como si fuera la gran panacea. El Estado de las autonomías, siempre que exista lealtad constitucional, es un elemento clave para el desarrollo de España, lo ha sido durante muchos años y perfectamente eficaz. Ha sido capaz de, en su seno, incorporar los hechos diferenciales, constitucionalmente reconocidos, que todos ustedes conocen muy bien. Yo soy catalán y ser catalán es mi forma de ser español, y no necesito que me den a elegir entre ser catalán y español, español y catalán. Es una parte que la tengo muy interiorizada y unida. Y, por tanto, en este encuentro hablaremos del tema autonómico, hablaremos de financiación autonómica, que es un tema capital, de las diferencias, la despoblación. Hay muchísimos temas muy interesantes, donde empezaremos con una intervención del presidente de Castilla y León y del presidente de Murcia, y luego haremos un fluido diálogo, espero que sea un diálogo muy fluido, donde podremos tratar toda esta serie de temas que a ustedes y a todos nosotros nos interesan. Por tanto, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, y empezamos. Si subís, por favor. Gracias. 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 Es menos cierto que desde la dirección del secretario general nacional se está dando un protagonismo, un peso específico, se está escuchando a la autonomía, se está haciendo un Partido Popular mucho más descentralizado en el que las comunidades autónomas, las provincias, tengamos voz y, sin duda, eso enriquece al Partido Popular porque es el modelo de Estado de nuestro país. Lo decía Francisco Maruenda, el modelo autonómico criticado, criticado por muchos, es un modelo que funciona, es el modelo que nos ha dado la mayor etapa de prosperidad, de libertad y de gestión de políticas públicas de nuestra historia y es un modelo que funciona cuando se ejerce como se debe ejercer. Los presidentes de gobiernos autonómicos somos los responsables ordinarios del Estado, los representantes ordinarios del Estado de las comunidades autónomas. Si ejercemos como tal, el modelo autonómico funciona. Cuando nos desviamos, cuando no hay un control suficiente, cuando no hay una coordinación suficiente por parte del Gobierno central, pues el Estado autonómico tiene deficiencias y tiene carencias. Dicho esto, me gustaría hacer un saludo genérico a todos los que nos acompañan, por supuesto a los consejeros tanto de Presidencia como Hacienda de la Región de Murcia, a la alcaldesa de Yecla, que me alegra mucho de verla por aquí, diputados, senadores de la Región de Murcia, portavoz del Senado, portavoz del Congreso, vicepresidenta también del Congreso de los Diputados, a todos los que nos acompañan, parlamentarios. Yo quería dar las gracias a la razón por abordar este debate. Cuando me quede poco, querido Paco, me informas porque ya sabes que en un atril un político es una mezcla explosiva. Yo quería dar las gracias a la razón por esta iniciativa y por abordar un debate que está eludiendo el Gobierno central. Por abordar un debate que no es entre comunidades autónomas. El problema del modelo y del sistema de financiación autonómica no es una guerra entre comunidades autónomas, sino que es un debate de Estado. Yo sé que el presidente del Gobierno, que el presidente Sánchez, que el Gobierno de España, se sienten cómodos en la confrontación entre comunidades autónomas. Lo hemos visto a la hora de gestionar la pandemia, con las restricciones, a la hora de encarar la Navidad. Lo vemos con la política fiscal. Pero la reforma del sistema de financiación autonómica no es una guerra ni un enfrentamiento entre comunidades autónomas. Es un debate de Estado y que, por lo tanto, debiera liderar el Gobierno central. Son ya algunos años los que le llevamos pidiendo y algunos meses los que llevamos pidiendo que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que, desde el Ministerio de Hacienda, y en colaboración y coordinación con todas las comunidades autónomas, se pueda abordar de manera seria y rigurosa el cambio del modelo de financiación autonómica. Esta reforma es mucho más importante de lo que pudiera parecer. No estamos hablando de algo de las comunidades autónomas, no estamos hablando de algo de política. Estamos hablando de garantizar el estado de bienestar de España, del conjunto del país. El 70% de los ingresos de la región de Murcia provienen del sistema de financiación autonómica. Fíjense la importancia, el peso que tiene una modificación, una reforma, un aumento, una minoración del sistema de financiación para las comunidades autónomas. El 70% de los ingresos que tenemos depende del sistema de financiación autonómica. Si tenemos en cuenta que las comunidades autónomas gestionamos en exclusiva las competencias de sanidad, educación y política social, que son las que establecen y recogen el estado de bienestar, vemos que es esencial y que tiene una vinculación fundamental el sistema de financiación autonómica con la garantía de las políticas del estado de bienestar, como digo. En 2009 saben que se produjo la última reforma, la última aprobación del sistema de financiación autonómica entre el gobierno del presidente Zapatero, con bastante influencia, igual que ahora de aquellos que desde Cataluña querían un modelo hecho a su imagen y semejanza y que no atendiese a las necesidades del conjunto del país. En 2013 tocaba una revisión que nunca llegó y estamos en 2021 sin esa revisión. El actual modelo es un modelo injusto, es un modelo insuficiente y es un modelo que no es equitativo. Y esto es lo que estamos reivindicando. Porque no se estará cumpliendo la igualdad entre todos los españoles en los accesos al estado de bienestar que establece nuestra Constitución si no tienen todos la misma financiación precisamente de las políticas del estado de bienestar. Eso hoy no está pasando en España. Un murciano no tiene los mismos servicios sanitarios que un cantano. Un andaluz no tiene los mismos recursos educativos que un catalán. No estamos garantizando desde las comunidades autónomas y, por lo tanto, desde el modelo de financiación que tiene que impulsar el gobierno la igualdad entre todos los españoles. Por eso urge esa revisión. Yo les voy a poner algunos de los ejemplos de esa inequidad, de esa insuficiencia y de esa injusticia de este modelo. La región de Murcia, desde 2009, está recibiendo cada año 300 millones de euros menos que la media de las comunidades autónomas. Es cierto que, junto con la Comunidad Valenciana, somos la región peor tratada en el modelo de financiación autonómica. Valencia, Región de Murcia, Andalucía. Cada español recibe 2.828 euros al año para garantizar sus servicios básicos, educación, sanidad, coberturas sociales. Los murcianos están recibiendo 2.614. Llevamos así desde 2009. Se acentúa mucho más si nos comparamos con la media de las comunidades autónomas uniprovinciales. 800 millones de euros menos cada año. 800 millones de euros menos cada año. ¿Cuánto podríamos haber hecho con esto? Bueno, cada año se podrían haber construido en la región de Murcia 100 kilómetros de autovía. Fíjense si hacen falta. 30.000 plazas de residencias de mayores o de residencias de personas con discapacidad. Se podrían haber construido 150 colegios. Se podrían haber construido dos hospitales. Se podrían haber reforzado las políticas sociales, como digo, educativas y sanitarias. Bueno, la diferencia entre una comunidad y otra, según el sistema de sanidad autonómica, son de 26 puntos. Entenderán que esto es del todo injusto. Ahora, nos ha propuesto el nuevo modelo de sanidad autonómica que nos propone el Gobierno central, en el que la región de Murcia aumente tres puntos con respecto a la situación actual. Entenderán que pasar de 26 a 23 puntos no es aceptable ni es asumible. Bueno, es un sistema, como digo, profundamente injusto que está generando muchas desigualdades. La región de Murcia, el año anterior a la aprobación del nuevo modelo de sanidad autonómica, el de 2009, en 2008, era la comunidad de régimen común con menos deuda respecto al PIB, un 2,4. Hoy es la cuarta, con un 37% de deuda respecto al PIB de la región. Hemos dejado de recibir, desde 2009, 8.675 millones de euros. Con esto quiero decirles, aunque he hecho un discurso muy regionalista, porque es lo que me toca como presidente de la región, que el sistema de sanidad autonómica está generando graves desigualdades entre españoles, que está generando grandes desigualdades entre comunidades autónomas y que nos estamos enlastrando en nuestro crecimiento y en la competitividad. Esta mañana leía en un diario económico la nueva clasificación de competitividad de las comunidades autónomas. Me habría gustado que la competitividad de la región de Murcia estuviera en un puesto mucho más elevado. Pero, en mi opinión, la competitividad de las comunidades autónomas, la que tienen que garantizar la Administración, se basa en tres parámetros. Impuestos, infraestructuras y burocracia. Simplificación administrativa para atraer inversiones. La política fiscal y la política de infraestructuras va estrechamente ligada a la capacidad presupuestaria de las comunidades autónomas. Si estamos recibiendo 800 millones de euros menos que la media comunidades autónomas y provinciales, entenderán que tenemos 800 millones de euros menos en capacidad inversora y en capacidad competitiva. Esta mañana hacía unas cuentas rápidas en los nuevos presupuestos de 2022 de la comunidad autónoma que estamos tramitando, que aprobaremos próximamente, eliminando gasto en personal, sanitario, educativo, social y eliminando los fondos que ya están comprometidos por gastos y fondos europeos, no tenemos más de 25 o 30 millones de euros de fondos de libre disposición para captar inversiones en la región de Murcia ni para infraestructuras. Y hay otras comunidades autónomas que tienen un panorama mucho distinto, muy distinto. Por lo tanto, esto tenemos que cambiarlo ya. Es urgente. Les voy a poner otro ejemplo para que vean la importancia del sistema de financiación autonómica. ¿Saben cuáles son las tres comunidades autónomas con mayor riesgo de personas de pobreza, con mayor número de personas en riesgo de pobreza? Las tres comunidades autónomas de España con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza son las tres comunidades autónomas peor financiadas. ¿Saben cuáles son las tres comunidades autónomas con menos población en riesgo de exclusión social o de pobreza? Las tres comunidades autónomas mejor financiadas de este país. Es directamente, directamente proporcional el sistema de financiación con la garantía del estado de bienestar, con la garantía y la prestación de servicios públicos y con la competitividad y la productividad también de las comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos hablando de un debate de país y que tenemos que afrontar, como digo, todas las comunidades autónomas con un debate sosegado, con un diálogo constructivo y dispuestos, como digo, a afrontar una cuestión de estado. Para que vean lo perverso del sistema de financiación autonómica en el año 2022, en el que no hablaremos del fondo COVID-19 2022, que ya ha desaparecido para el Gobierno de España, ya no hay pandemia. Tampoco hablaremos, o luego sí, de los fondos europeos, caracterizados por su oscuro antismo y su falta de transparencia en la gestión y en la distribución. Pero para que vean en 2022, un año crucial para la recuperación pandémica y para la reactivación económica y social, el sistema de financiación retrae 160 millones de euros de las arcas de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Para que vean lo perverso del sistema aprobado en 2009 y no modificado. Urge sentarse, urge abordar esta reforma. Con el anterior Gobierno del Partido Popular se dieron pasos esenciales, pasos definitivos. El primer paso es sentarnos y hablar de lo que queríamos hacer. El segundo paso es que cada comunidad autónoma propusiese un experto en un tema de financiación, un experto independiente en temas de financiación, que se sentaran con el ministerio y que estableciesen algunos criterios básicos y llegaran a algunos acuerdos. Creo que esos acuerdos eran importantes, esenciales y ya se han roto esos acuerdos. El primero, la insuficiencia del sistema. Al sistema le faltan 16.000 millones de euros, que hay que buscar. Bueno, y cuando se estaba embarajando, ¿cómo se buscaban esos 16.000 millones de euros? Si con un nuevo impuesto, saben que en el Partido Popular no somos favorables a la creación de impuestos, o una mayor participación de las comunidades autónomas en el IVA, por ejemplo. Bueno, se estaba avanzando en buscar una fórmula. Bueno, llegó la moción de censura, que todos ustedes ya conocen, y se dio por terminado ese debate y no se abordó. Creo que es importante que nos volvamos a sentar. No podemos esperar más y no podemos tampoco recibir una nueva propuesta de financiación por fascículos. Antes del último puente de la Constitución y de la Inmaculada recibíamos, sin previo aviso, sin consultar, sin debate, sin ningún tipo de consenso, una propuesta de financiación autonómica totalmente indescifrable. Población ajustada con distintos criterios, con distintas variables, en las que cada comunidad autónoma actuaría de una manera diferente. Esto no es forma de abordar un sistema, una reforma, un modelo tan importante para garantizar el estado de bienestar de este país. Creo que esto es esencial. Creo que es importante, bueno, que abordemos desde las comunidades autónomas esta reforma como una cuestión de Estado y no como un enfrentamiento entre comunidades autónomas. Hoy vamos a estar aquí dos presidentes de comunidades autónomas que tienen necesidades diferentes y que, desde luego, pues a lo mejor requieren de diferentes adaptaciones o criterios en el modelo de financiación autonómica. Pero tenemos que trabajarlo juntos. No nos podemos enfrentar. No estamos aquí para enfrentar unas comunidades autónomas como otras. Y esto tiene que liderarlo, una cuestión de Estado, el Gobierno Central. No puede dar respalda también a esto. En alguna materia deberán de ejercer sus responsabilidades. Esta mañana el presidente Casado lo decía en la Comisión de los Diputados y yo no lo reiteraré aquí. Pero algo debe pasar ya para que el presidente del Gobierno y el Gobierno de España ejerza sus responsabilidades. La última irresponsabilidad en el modelo de financiación ha sido sacar este debate de la conferencia de presidentes. Se supone que tendremos una conferencia de presidentes en enero. Primero iba a ser en diciembre. Luego nos centramos por los medios de comunicación que serían en enero. Yo entiendo que el presidente del Gobierno debe adaptar su agenda y acomodársela a esta conferencia de presidentes. Pero el resto de presidentes también tenemos que organizarnos la agenda para el mes de enero. Todavía no sabemos nada. Lo sabremos con algunos días de antelación. En la reunión preparatoria todas las comunidades autónomas pidieron que se incorporara en este debate, en esta conferencia de presidentes, en el punto de orden del día, la reforma del sistema de financiación autonómica. Y una vez más nos centramos por los medios de comunicación de que este debate no estará en el orden del día de esa conferencia de presidentes. Por lo tanto, nos aboca a hacer lo que estamos haciendo hoy gracias a la razón y de la mano de la razón. Y es hablar de la urgencia de esta reforma del sistema y hablar de los criterios que serían necesarios para una reforma del sistema que tenga que ser justo, equitativo y suficiente. Los expresidentes de los gobiernos autonómicos que creemos en el estado de las autonomías y que, además, actuamos con lealtad a la Constitución, estaremos para ese debate tranquilo, sosegado, consensuado, pero urgente. Y espero que el Gobierno de España esté también en lo que se le requiere y en lo que es su obligación y su responsabilidad. Y dicho esto, yo le doy las gracias por su atención y espero al coloquio también para cuantas cuestiones se entienda la oportuna. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Estoy encantado de la organización de este encuentro. Y, por tanto, gracias a la razón, muchas gracias al consejero delegado Andrés y, por supuesto, al director del periódico y moderador y, además, amigo, también, por supuesto, a Rosa. Quiero agradecer a todas las personas del Partido Popular. En fin, yo creo que hoy lo que sí queda claro es que somos más de Castilla y León que de Murcia. Pero, bueno, en nombre de todos los que habéis venido aquí del Partido Popular, de todas las provincias de Castilla y León, quiero saludar al secretario nacional del partido, que es de Murcia. Y, por tanto, somos hermanos. Muchas gracias por la labor que te toca. Uno que ha sido 24 años secretario provincial y autonómico, pues sabe lo importante que es. Quiero agradecer, por supuesto, también la presencia de los portavoces, de Ana Pastor, nuestra amiga, en fin, a todos los que estéis aquí. No voy a citar a nadie más. Creo que, por tanto, es muy oportuno este encuentro. Luego lo explicaré con más detalle. Es de agradecer la presencia de todos los que estáis aquí hoy, por supuesto. Y hablaba Paco Maruenda de la lealtad constitucional. Es algo que, efectivamente, es inconcebible que en un país como España, en el pleno siglo XXI, esté ocurriendo hechos como los que estamos viviendo de esta familia en Canet. Es absolutamente inconcebible que un gobierno autonómico esté más preocupado de perseguir a las familias que de defender la libertad, los derechos y la igualdad de todas las personas. Y también algo especialmente relevante cuando hablamos del Estado autonómico, porque hablamos de la importancia de los gobiernos autonómicos, pero tengo que hablar de la ausencia de liderazgo del gobierno de España en muchas cosas. Y lo hemos visto especialmente y de manera relevante la ausencia de liderazgo del gobierno de España en el tema de la pandemia. Nos ha dejado solos en los últimos meses de la pandemia el gobierno de España. No está faltando el liderazgo en qué adopción de medidas hay que tomar, cómo tenemos que afrontar el proceso de vacunación. En fin, yo creo que si hay algo que está meridianamente claro es que los presidentes autonómicos, independientemente del color político, hemos hecho mucho más en estos últimos meses por España que el propio presidente Sánchez. Además, hablaba Fernando de algo muy importante. Como todos podemos comprobar, el COVID está todavía entre nosotros y que seguimos haciendo las comunidades autónomas esfuerzos no previstos, sobrecostes en la gestión de los grandes servicios públicos que las gestionamos las comunidades autónomas. Podemos hablar de la sanidad, que es más evidente, o de la educación o de los servicios sociales, que son los tres grandes servicios públicos. Pues muy bien, el fondo COVID, que es el dinero que destinaba el gobierno de España para pagar los sobrecostes que teníamos las comunidades autónomas, de cara al año que viene desaparece. Es un ejercicio más de ausencia de liderazgo. Dicho esto, yo creo que es un placer compartir con Fernando un coloquio de esta naturaleza. Lo decía él, somos dos comunidades autónomas muy distintas. Nosotros más población y además también más grandes, pero tenemos mucha menos densidad que la que tiene la comunidad autónoma de Murcia. Son problemáticas totalmente distintas y necesitamos el diálogo. Y el diálogo se está produciendo, y pondré un ejemplo luego, claro, entre comunidades autónomas, pero hay ausencia de diálogo entre el gobierno de España con las comunidades autónomas. Si estamos, como decía, en una primera línea las comunidades autónomas de prestación de servicios públicos a las personas, eso lo ha explicado mejor que yo Fernando, no voy a insistir, necesitamos una financiación autonómica adecuada, que es lo que hace que, bueno, pues la financiación es lo que sirve para pagar el coste real de los servicios, para que todas las personas vivan donde vivan reciban la misma calidad de los servicios públicos, sanidad, la educación, los servicios sociales. Ha puesto ejemplos, Fernando, de lo que es el modelo o la situación de la gestión de los servicios públicos en Murcia, luego hablaré yo de los de Castilla y León, pero en lo que coincidimos todas las comunidades autónomas es que el modelo de financiación es antiguo. Además, es malo y, por último, siendo antiguo y malo, es un modelo de financiación injusto. Y lo que hace, lo que da la base de la justicia social en nuestro país, que todas las personas tengan el mismo trato, es un modelo de financiación autonómico, que sea justo, es decir, servicios iguales para todas las personas en todo el territorio. Por eso, hace unas semanas tuvimos una reunión, ocho comunidades autónomas, firmamos una declaración, la llamada Declaración de Santiago, Castilla y León y otras siete comunidades, que eran de tres fuerzas políticas, que a su vez algunos de esos gobiernos tenían otras fuerzas políticas en el propio gobierno. O sea, que estamos hablando de una declaración muy debatida, muy dialogada y con mucha base y mucha solidez. Es una declaración que, en primer lugar, apuesta por el estado de las autonomías. En segundo lugar, también apostamos por el consenso. Y, en tercer lugar, apostamos por el servicio a las personas y que tenemos el reto de la despoblación ahí encima de la mesa y lo tenemos que afrontar con tiempo, con tranquilidad, con serenidad, como nos gustan las cosas en Castilla y León, pero también en España. Y nuestra intención al reunirnos estas ocho comunidades autónomas es la intención de construir, porque estamos para colaborar, estamos también para proponer, para dialogar, al final para servir a las personas de nuestros territorios, pero también de construir un modelo de país, un modelo de España. Y la verdad es que la propuesta que nos ha hecho el Gobierno de España se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas. Es un modelo que no resuelve los problemas. ¿Y por qué? Porque si el modelo de financiación autonómico lo que hace es cambiar los conceptos sin incrementar las cantidades, lo que está haciendo, bueno, lo decía Fernando, este modelo por fascículos, pero lo que está haciendo, si no incrementa el tamaño de la tarta y cambia los criterios, lo que está haciendo es que unas comunidades ganen, pero otras, lógicamente, van a perder, porque el tamaño de la tarta que le toque a otras comunidades autónomas va a ser más pequeño. Por tanto, yo creo que más que presentar un modelo serio, de verdad, con intención de abordar este problema, lo que intenta el Gobierno de España es enredar. Yo creo que lo que quiere es enfrentarnos a unas comunidades a otras, no lo va a conseguir y lo que tenemos que hacer todos es actuar en este sentido con serenidad, pero también con responsabilidad. Y es lo que le pedimos al Gobierno de España, que nos escuche, que dialoguemos. Fíjese, hay algunas cuestiones en las que hay una larga tradición ya consolidada en algún ministerio, en el de la agricultura. Siempre pongo el mismo ejemplo, la política agraria común es una política en la que se viene trabajando por parte del Ministerio de Agricultura con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas desde hace mucho tiempo. Es una tradición ya consolidada desde la época de Loyola de Palacio, de Arascañete, de Tejerina, y ahora se están haciendo las cosas como se deberían hacer en el resto de ministerios. Sanidad en la lucha contra la pandemia, Ministerio de Hacienda en el tema de la financiación autonómica, el de economía con el reparto de los fondos europeos, que me imagino que luego saldrá en las preguntas. Pero yo también, respecto a los fondos europeos, lo digo. Falta de transparencia, discriminación, con Castilla y León ahora el reparto de los fondos, tenemos el 5% de la población, recibimos el 6% de los fondos, el modelo de financiación autonómica y, oh, qué casualidad, recibimos de los fondos europeos el 4% según nuestros cálculos. Bueno, vamos a este modelo que se nos ha entregado por fascículos y que lo que quiere es enredarnos y enfrentarnos entre unas comunidades autónomas y otras. No atiende al envejecimiento de la población. Los mayores de 65 años pierden peso a la hora de afrontar los servicios como la sanidad. No es lo mismo atender a una persona mayor de 65 años que atender a una persona de menos de 65 años con carácter general. El coste sanitario en nuestra comunidad autónoma es 12 veces más alto que la media de España, por poner un ejemplo. Tenemos el 38% de los centros de salud y consultorios en el mundo rural de toda España, por poner otro ejemplo. Y tenemos 965 médicos de atención primaria por millón de habitantes frente a los 642 de la media nacional, por poner un tercer ejemplo. No aumenta el peso de la superficie y de la dispersión. Es curioso que este Gobierno está preocupado por poner también otro ejemplo de la lucha contra el cambio climático, ese cierre precipitado de minas y centrales térmicas que ahora lo acusan los bolsillos de todos los españoles. Pero, claro, no se preocupan de atender la gran superficie forestal que tiene la comunidad autónoma de Castilla y León. Tenemos casi el 20% en la superficie forestal de Castilla y León. No es lo mismo, no es igual de costoso financiar una clase con 24 alumnos que hacer seis clases con cuatro alumnos en distintos municipios. Eso es lo que ocurre en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León. No es lo mismo, no es igual de costoso el transporte en una autonomía que tiene nueve provincias que otra que tiene menos provincias. Esa es la realidad. Y cuando estamos hablando de la superficie también, decir que nosotros tenemos el 5% de la población de este país. Habrá que hacer una reflexión de por qué hace 100 años Castilla y León tenía aproximadamente la misma población que ahora, tal vez un poquito más. Pero, claro, la población que tenía España era el 50% de la población que tenemos ahora. Habrá que hacer un debate con serenidad. Probablemente no sea un debate solo para España, sino también de la Unión Europea. Pero, dicho eso, tenemos el 17% de las carreteras autonómicas de nuestro país. Es decir, de todas las carreteras que tienen las comunidades que tienen las comunidades autónomas, el 17% está prestando el servicio a los castellanos y leoneses, pero a los miles y millones de personas que pasan a diario no solo de España, sino también de Portugal. Y tenemos el 18% de la superficie forestal, lo he comentado antes. Ya no voy a hablar del patrimonio histórico, de la biodiversidad, que estamos beneficiando no solo a nuestro país, sino a toda Europa. Ya para poner otro ejemplo de las ganas de enredar que tiene el Gobierno de España, es que se crea un fondo exclusivo para las comunidades autónomas que tienen menos de dos millones de habitantes. ¿Por qué esa cifra? ¿Por qué no dos millones y medio? ¿O tres millones? ¿Por qué dos millones de habitantes? Yo estoy intentando entender el por qué. A lo mejor parecería razonable tener un mínimo por provincias, parecería razonable, pero ¿por qué un fondo de dos millones? En fin, yo creo que lo que está haciendo el Gobierno, hemos coincidido en eso Fernando y yo, coincidimos en muchas cosas, en esto también, en otras, como se ha visto, pues tenemos puntos de vista distintos, pero creo que lo que se tiene que hacer es un debate sereno, sosegado, sobre bases reales. En otros tiempos hubo ese debate sereno y sosegado con un Gobierno de Mariano Rajoy. Yo creo que, bueno, queda todavía mucho trabajo por hacer, pero lo que le reclamamos a Sánchez es que no puede utilizar la financiación autonómica para intentar enfrentar a unas comunidades y a otras. Yo entiendo la lógica de todas las comunidades autónomas, como también lo ha explicado Fernando, entiende la posición de todos los territorios. Por tanto, esto se tiene que abordar desde la serenidad, pero desde la sensatez. Y yo, como última reflexión, la financiación autonómica tiene que ser un instrumento de solidaridad, un instrumento de distribución igualitaria de la riqueza y no puede ser algo para enfrentar a unos territorios a otros, a unas personas a otras. El modelo de financiación tiene que hacerse ya, tiene que nacer del consenso y, desde luego, la posición de Castilla y León siempre ha sido de lealtad con el Gobierno de España y, desde luego, de un compromiso claro para construir nuestro país. Muchísimas gracias. Jotel, te tienen que microfonar. Se han llevado mi vaso. Se han llevado tu vaso. Bueno, yo voy introduciendo algunos temas para intentar que sea un diálogo fluido y no voy a huir de algunos temas polémicos porque, si no, mis compañeros de otros medios y de la redacción me criticarían. Pero empezaré por algo que los dos habéis planteado, que es el tema de los fondos europeos. Hay una sensación de que esos fondos no llegan, pero no solamente en el caso de las comunidades autónomas, sino en muchas empresas que se quejan de ello, que dicen, bueno, van pasando los meses, ¿cómo veis la situación y qué es lo que tendría que resolverse? Y si no hay una excesiva burocratización, porque ya cuando ves anuncios de cursos para aprender a recibir esos fondos, pues llama la atención. A mí me llaman la atención esos anuncios de cursos para que le vamos a ayudar a que usted reciba fondos. Yo la veo con pesimismo y con escepticismo. Una de las grandes preocupaciones de la Comisión Europea era la poca ejecución de los fondos europeos que tradicionalmente ha realizado España. Y esto les preocupaba mucho. Yo creo que ya vamos muy tarde si estos fondos de resiliencia tienen que estar comprometidos en el 23 y ejecutados en el 26. Vamos ya muy tarde. El reglamento sobre la ejecución y la organización de estos fondos, en el artículo 18 y 28, dice que los fondos de resiliencia tendrán que acordarse en cuanto a ejecución de proyectos con las entidades regionales, con las entidades locales y con la sociedad civil. No se ha hecho nada de eso. Proposimos desde las comunidades autónomas la creación de un organismo independiente de gestión de estos fondos. No se ha hecho nada. El presidente del Comité Europeo de las Regiones ya ha criticado la gestión de los fondos de recuperación por parte del Gobierno de España. No sabemos la opacidad, la falta de información, la falta de transparencia. No sabemos cuándo nos van a llegar los fondos, no sabemos cómo nos van a llegar. Sabemos cuál ha sido el criterio de reparto de la Comisión Europea a España. Se basan tres criterios, población, desempleo y Producto Interior Bruto. En función de estos tres criterios, la región de Murcia tendría que recibir 2.400 millones de euros, de los que nada sabemos. Hemos enviado todos los proyectos, no hemos recibido respuesta. En las conferencias sectoriales tenemos comprometidos 333 millones de euros, de los que nos han llegado aproximadamente el 40%, de 2.400 que deben llegar. Y lo que sí sabemos es que se están utilizando mecanismos para repartir con total arbitrariedad por parte del Gobierno de España a aquellos que, por intereses políticos o partidistas, más les interesa. Hemos conocido un fondo de 9 millones de euros para emprendimiento y desempleo que ha ido a dedo exclusivamente a comunidades autónomas del Partido Socialista. Hemos conocido otro fondo de 110 millones de euros para políticas de lucha contra desigualdad, que se ha repartido a dedo a comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, también para el País Vasco. La cosa tiene un fondo para combatir desigualdades y ha ido a dedo al País Vasco. Entonces, estamos muy preocupados, desde luego, y con una incertidumbre que no solo tenemos las Administraciones, sino también los ayuntamientos, no solo las Administraciones regionales, y las empresas también, porque estos fondos tienen que ser transformadores, desde luego. Bueno, yo, respecto al reparto de los fondos europeos, es lo más parecido al sorteo de la UEFA del otro día. Porque es que llegamos todas las comunidades autónomas a las conferencias sectoriales correspondientes, llega el ministro, ministra o secretario de Estado correspondiente y te dice, a Castilla y León le toca tanto y te lo tienes que gastar en esto. Oye, ¿por qué hemos llegado a esta cantidad? Porque es la que toca. ¿Y por qué tenemos que gastar en esto? Oye, que a lo mejor en Castilla y León, pues las peculiaridades distintas de Murcia y de Castilla y León, pues déjanos que nosotros conocemos más el territorio y poder gastar los fondos de esta manera. No ha habido diálogo previo con las comunidades autónomas, ha habido una falta de transparencia en el reparto y además nos deja las cantidades encorsetadas para la ejecución de esos fondos. Más parecemos una delegación del Gobierno de España que una comunidad autónoma con autonomía. Y respecto de los fondos que van a las empresas, yo no tengo nada más que añadir, pero poner un ejemplo. Claro, al principio se hablaba de un PERTE para el vehículo eléctrico. El vehículo eléctrico en España, ya no digo en Castilla y León, bueno, hicimos una gestión y se habla del vehículo eléctrico y conectado, que no tenemos muy claro todavía en qué va a consistir. Pero claro, sabemos que tenemos que llegar al vehículo eléctrico, pero vayamos paso a paso, porque a ver si nos va a ocurrir, como con el tema de las minas y las centrales térmicas, que por apostar tanto por la transición, no se convierte en una transición energética justa, sino que se convierte en una transición energética injusta que ataca a los bolsillos de las familias, pierde competitividad a las empresas. Perdona, Paco. Si en las conferencias sectoriales, esto es de traca, si en las conferencias sectoriales donde se reparte el presupuesto, las comunidades autónomas no votan a favor, la que no vote a favor del reparto, se queda sin fondo. Esto es interesante, ¿eh? Sí, no, no, es una… O sea, usted en Castilla y León se tiene que repartir estos 30 millones de euros en esto. Mire, yo no estoy de acuerdo, pues se queda sin 30 millones de euros. O sea, es interesante. Lo que es llamativo es que no sea previo un acuerdo para saber las necesidades y donde cada comunidad tiene que invertir, ¿no? Y al hilo de eso, teniendo en cuenta que sois dos comunidades muy diferentes, ¿no? El tema es la financiación autonómica, aunque ya habéis apuntado, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar? Porque al final esto no es suma cero, todo el mundo quiere más dinero y es verdad que la voracidad de los ciudadanos que están aquí también es cada vez queremos más dinero, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Es decir, ¿cómo conciliamos las diferencias territoriales, que decía muy bien el presidente Mañueco, de la dispersión territorial que tiene y con la que tiene Murcia? ¿Cómo se puede conciliar? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que hacer es sentarnos en torno a la misma mesa. Yo creo que esto para llegar a un acuerdo ya importante, ¿no? Sentarse todas las partes. Yo creo que es esencial garantizar la prestación de los servicios. No puede haber 26 puntos de diferencia entre una comunidad autónoma y otra. Yo entiendo que hay comunidades autónomas con circunstancias muy distintas. Es cierto que quizás prestar el servicio sanitario en un municipio o en un pueblo con muy poca población, con gente muy mayor, como Castilla y León, tiene un coste. Bueno, también a lo mejor operar a muchísima más población en los quirófanos de la región de Murcia tiene otro coste, ¿no? Por ejemplo, o en cuanto a educación, ser la comunidad autónoma con mayor porcentaje de población joven de España, como es la región de Murcia, con mayor tasa de natalidad, también tiene que tener esa repercusión en este sistema. O también tener en cuenta aquellas comunidades que llevamos más de 10 años infrafinanciadas. Es decir, hemos perdido 8.600 millones de euros en la región de Murcia. Creo que un fondo de nivelación es lo mínimo que se puede pedir para que este sistema sea justo, sea equitativo y sea suficiente. En cualquier lugar, en cualquier cuestión, lo que tenemos que… las prioridades, que el sistema sea justo, evidentemente no puede haber injusticias en este sistema, tiene que ser suficiente. Al sistema, a la tarta, como decía Alfonso, le falta. En la última negociación le faltan 16.000 millones de euros y tiene que ser equitativo, que el actual no lo es. Y no puede haber deficiencia en la prestación de los servicios. Al final, si una comunidad autónoma está prestando el servicio sanitario, educativo, una cobertura social y está teniendo un déficit de financiación, pues el sistema está mal. Yo sobre esto creo que… bueno, estamos todos convencidos en que el sistema es malo, es antiguo, injusto, tiene que hacerse la tarta más grande, tiene que haber fondos de nivelación y de otras… para tener en cuenta las peculiaridades de cada comunidad autónoma. Y voy a poner un ejemplo de otra cuestión, el déficit este año. El Gobierno se ha reservado 3,8, ¿no? Sí, 3,6. Bueno, el consejero de Hacienda no lo dice. 3,6 y las comunidades autónomas 0,6. Bueno, lo que ha quedado claro en este país es que los grandes servicios públicos los gestionamos las comunidades autónomas. Y además, en estos momentos vuelvo a insistir y a sacar el tema del fondo COVID que viene, que es fundamental, que es imprescindible para afrontar los sobrecostes, si lo llego a saber traigo yo también al consejero de Hacienda. Está en un acto muy importante en la presentación de una empresa en Valladolid. de Hacienda. Pero lo que ha quedado claro es que necesitamos más dinero. Ellos se reservan la tarta grande del déficit y lo que tiene que ocurrir es que el Gobierno de España reduzca su déficit y vaya trasladando esas posibilidades financieras a las comunidades autónomas. Pues eso que hace en el tema del déficit ocurre con todo, con los fondos europeos, con la financiación autonómica. El Gobierno de España tiene, el Gobierno de Sánchez tiene que cambiar la mentalidad para afrontar un estado autonómico con solidez de cara al futuro. Bueno, eso parece bastante complicado y querría ahí enlazar con el tema precisamente de la España despoblada y toda esta nueva situación que se está generando de que a lo mejor la solución es el chantaje permanente, es decir, creando pequeñas unidades territoriales donde se negocia con el Gobierno y dice, yo tengo dos diputados, yo tengo uno y yo tengo cinco, ¿no? ¿Cómo se ve desde Castilla y León y desde Murcia? Son circunstancias distintas, pero el resultado puede ser una España difícil de gobernar. Pienso yo. Alfonso, te toca a ti. A ver, yo desde el respeto a todos los que defienden los intereses en su municipio, en su territorio, en su provincia, con objetividad y con neutralidad, pero lo que no puede hacerse es lo que ha hecho Sánchez, que es trocear el presupuesto en función de todas las bocas que tiene que tapar de todos los socios. Tiene que ser un instrumento que sirva para tener un proyecto de país, para apostar por la recuperación económica, para ayudar a las comunidades autónomas a fortalecer los servicios públicos. Y lo que vemos en los presupuestos es simplemente un instrumento para satisfacer a quienes mantienen en el sillón a Pedro Sánchez. Yo creo que eso es un error. Y en ese sentido, creo que mal ejemplo está dando. Y si hay algo tan peligroso como el independentismo, puede ser algo que ya vivimos en nuestro momento en nuestro país, que se llamó el cantonalismo. Yo sí que quiero decir, y ya aquí ejerzo como presidente del Partido Popular. Mire, el Partido Popular en Castilla y León, en España, estamos desde el más pequeño de los pueblos a las instituciones autonómicas, las instituciones nacionales y las instituciones europeas. Yo creo que no hay otro partido en este momento que sea capaz de dar una respuesta a lo local, también a lo nacional y, por supuesto, en lo europeo. Yo creo que lo que está quedando meridianamente claro es que quien hoy aquí no está, que es Pablo Casado, tiene que llegar cuanto antes a la Moncloa. Yo creo que están de acuerdo los dos, muy bien. Estamos todos de acuerdo. Bueno, yo creo que sin duda en esta cuestión Sánchez se siente cómodo. Incluso los estados federales, tan promulgados en ocasiones por el Partido Socialista, tiene su esencia en hacer más Estado desde los distintos departamentos. El estado de las autonomías tiene su esencia también en hacer más Estado desde las comunidades autónomas. Ni en los estados federales se utilizan los distintos departamentos para rasgar el territorio, ni en las comunidades autónomas tampoco. A Sánchez le va bien esto porque él no tiene una visión de Estado en el que priorizar cuestiones de Estado. Él puede pactar con quien sea y para lo que sea. Por lo tanto, si él consigue dispersar intereses entre territorios, crear confrontaciones entre territorios, que hay incluso más partidos, él a esto le va a ir bien porque sin duda va a diluir quizás a lo mejor la participación o el peso de otros partidos políticos y a él le va a valer porque ya digo Paco que a Sánchez le vale pactar o con Esquerra Replicada de la Cataluña, con Bildu, con alguien que esté solicitando cualquier cuestión irrealizable para cualquier territorio, ya sea más pequeño, ya sea más grande, ya tenga un interés o ya tenga otro. Cualquier cosa menos ver la política desde una visión de Estado. Entonces, a él le va bien que se intente trocear el país y que cada uno tire de sus intereses y mientras que estamos en esa confrontación, pues él pacta con todos y gobierna. Al hilo de esto, territorio, Senado. ¿Qué hacemos con el Senado? ¿Tenemos aquí a un portavoz del Senado? ¿Lo mantenemos de portavoz o disolvemos el Senado? ¿Lo cambiamos? ¿Cómo hacemos que realmente el Senado y hay senadores? Es decir, que sea realmente útil. ¿Estabas de acuerdo? ¿Cuánto? ¿Cómo? No, he dicho y senadores, he dicho el portavoz y senadores. Pero por eso viene muy bien plantear el tema territorial. En otros países sí que se ha resuelto que realmente el equivalente al Senado, la Segunda Cámara, sea realmente útil. Y yo que tengo ya una cierta edad es una constante oír hablar del Senado. No al Senado, ¿no? ¿Cómo hacemos que realmente el sistema funcione mejor? Bueno, el Senado debe ser una Cámara de Representantes Territorial que es como está ideado y como está constituido. Ahora, esto es como el estado de las autonomías. El Senado de por sí es útil. El estado de las autonomías también. Si no hay una coordinación nacional, si no se le da ese carácter con el que se originó, pues tiene deficiencia. Te voy a poner un ejemplo. Las conferencias de presidentes. Los presidentes tenemos que vernos en el Senado. Los asuntos de las comunidades autónomas tenemos que verlos en el Senado. Yo entiendo que a Sánchez lo que le interesa es que nos vayamos, en fin, cada equis tiempo al sitio que a él le venga bien y por lo que le venga bien, y que él protagonice y monopolice esos debates. Pero, ¿por qué te interrumpa? Hay dos que no van porque no les da la gana. Bueno, dos, ¿no? Hay uno que espera y según el privilegio que le den esa mañana sí va. Ah, pues está bien. Claro. Andrés, yo haré lo mismo. Sí. Tendré para trabajar en función de los privilegios que me des. ¿Está bien? Sí, sí. En el último fue el 2,7, creo, ¿no? De déficit autorizado. Sale caro, ¿no? Bueno, sí. A los españoles les sale muy caro. Entonces, todo depende. Las cuestiones per se no son deficitarias o no tienen deficiencias, sino el uso que se les dé. Y el Senado es una cámara de suma importancia para nuestro modelo de Estado. Si se le da la importancia y la relevancia con la que fue originario. Yo hago propuestas, ¿no? Como estas. Creo que los presidentes tenemos que vernos en el Senado. Las comunidades autónomas tenemos que vernos en el Senado. Creo que los consejeros tienen que poder tener más participación, los consejeros de los gobiernos autonómicos, en el Senado, ¿no? Y que realmente los senadores puedan ser los que lleven esos debates territoriales. Yo entiendo que esto a Sánchez no le interesa porque va a tener un problema con los que lo están manteniendo en el poder, principalmente con separatistas e independentistas catalanes. Ellos no van a permitir ir a una de las cámaras de nuestras Cortes Generales a tener que someterse a la soberanía de todos los españoles, ¿no? Pero claro, es que el presidente del Gobierno tiene que ser responsable y priorizar y tomar decisiones de Estado, no decisiones particulares ni personales. Sí, yo creo que si algo ha quedado claro en la pandemia, aparte de la confusión mundial que ha provocado, es que para afrontar las soluciones ni una comunidad autónoma y en muchos casos ni los países solo somos capaces de dar respuesta. Por tanto, necesitamos mucho diálogo, necesitamos mucho entendimiento, mucha capacidad, o sea, reducir nuestro sectarismo, o mejor dicho, el sectarismo del Gobierno de España, el dogmatismo, el doctrinarismo y tener capacidad de diálogo y de entendimiento. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, es que los presidentes de las comunidades autónomas que tenemos problemas comunes y que en muchos casos solemos dar soluciones y salidas comunes estamos más comprometidos en estos últimos tiempos con este país que el propio Sánchez, ¿no? Creo que esta labor que plantea del Senado de que estemos más presentes los presidentes, los consejeros en la Comisión General de Comunidades Autónomas que se creó al efecto, la última cuando fue en plena pandemia, que fue la ministra entonces de Administración Territorial, Carolina Darías, que ahora es ministra de Sanidad. Desde entonces nos ha vuelto a convocar una comisión de estas características y además, si no me falla la memoria, fue a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, está aquí nuestro portavoz, Javier, en fin, yo creo que eso es así. Tiene que haber mayor diálogo y tenemos que ser capaces todos, en primer lugar, de ejercer el liderazgo del Gobierno de España y las comunidades autónomas también ocupar nuestro papel, por un lado, de colaborar, de ser leales y también de ser reivindicativos y de ser exigentes. Ahora, como ha dicho esto, me ha llamado el presidente del Gobierno y me decía que se ha levantado generoso porque se está escuchando y me decía, oye, diles qué agravios tienen, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú tienes una para cerrar y algunas cosas más, y dice, oye, que te digan exactamente cada comunidad, no sé si lo va a arreglar, pero como mínimo os va a escuchar. Bueno, agravios, agravios, no sé, porque es que he hablado de las minas. Toño, senador por León, Asentía, y también los de Palencia, es que han cerrado las minas de carbón en el norte de, en el Bierzo, norte de la montaña leonesa y de la montaña palentina, se han cerrado las térmicas y ahora de manera precipitada, cuando en el resto de Europa, en países que sí presumen de tener un compromiso con la lucha contra el cambio climático, como Alemania, pues siguen manteniendo las minas y las térmicas. ¿Qué ha provocado? Pérdida de empleo, pérdida de población, pérdida también de fondos europeos, porque al haberlas cerrado de manera precipitada no los vamos a recibir y además una subida de la tarifa eléctrica de manera considerable. Pero podría hablar del lobo, podría hablar de la cruzada que tiene el Gobierno contra el azúcar, la remolacha, un sector estratégico en Castilla y León, o contra el diésel, sector automoción estratégico en Castilla y León. Somos la comunidad autónoma más importante hablando de automoción. Y ahora viene con las estaciones de esquí, con Navacerrada. Es que no lo hemos entendido. Fijaros que hay estaciones de esquí en toda España. Bueno, pues van a cerrar la de Castilla y León, la de Navacerrada, en una zona rural que genera cientos de empleos en el mundo rural. Claro, hemos tenido que ir a los tribunales de justicia y hemos parado en seco a Sánchez. Sánchez, una vez más, ha perdido, Castilla y León ha ganado. Y más, menos. Más cosas tendrías que reclamar al Gobierno. Si observamos cualquier tipo de decisión que tome el Gobierno de España con respecto a la región de Murcia, verás que entre una opción y otra tomará la que peor le va a la región. Cada vez que haya un reparto de fondos para lo que sea, financiación autonómica, fondos COVID, tú mira la tabla, en la última posición estará la región de Murcia. ¿Qué le has hecho? Bueno, unas cuantas cosas en el último año, pero es que no le han sentado bien. Pero bueno, en cualquier caso, no está enfrentándose al Gobierno de la región de Murcia ni al presidente de la región de Murcia. Lo que está es perjudicando al millón y medio de españoles que viven en la región de Murcia. Hace dos semanas visitó como presidente del Gobierno de la región de Murcia y ni informó ni invitó ni a este presidente ni a nadie más de la Administración regional ni del Gobierno regional. Esto no ha pasado en 40 años de democracia en la región de Murcia. Esto es para que te hagas un nivel. Pero por darte algunos datos concretos. Hemos hablado de financiación. Hemos hablado del fondo COVID en el que somos los que menos recibimos. En el 92, Sevilla conectó con Madrid con alta velocidad. Treinta años después, la séptima ciudad de España, la séptima capital de España que es Murcia, sigue sin estar conectada con Madrid. Treinta años después. En febrero se interrumpen todas las conexiones de la región de Murcia por tren con Madrid. En octubre nos dejó sin trenes de cercanías. La región de Murcia ahora mismo no tiene trenes de cercanías. Pero una decisión unilateral levantó las vías y no hay trenes de cercanías en la región de Murcia. Si hablamos algo de lo que la región de Murcia es una potencia, por ejemplo, la industria agroalimentaria, la exportación, sabe que una de cada cuatro frutas y hortalizas, el 25% de las frutas y hortalizas que exporta España se cultivan en la región de Murcia y se riegan con el agua del trasvase Tajo Segura. Una de cada cuatro. Esto para la balanza comercial de España es importante. Pues en 2018 ya dijo el señor Sánchez que su objetivo es cerrar el trasvase y año tras año de 2018 está dando pasos definitivos para cerrar el trasvase. Porque sí, esto no es una cuestión de solidaridad, es una cuestión de justicia. El agua es un recurso de todos los españoles y también de los murcianos. Y si hablamos del Mar Menor, por no entretener... Están muy contentos, puedes entretener un rato más, ¿eh? Si hablamos del Mar Menor, la irresponsabilidad del gobierno central y el señor Sánchez está deportando todas las expectativas. El Mar Menor tiene una situación crítica, ¿eh? Hay una crisis medioambiental en el Mar Menor. Yo ninguna crisis medioambiental que ha pasado o que ha sufrido España he visto que nos paremos a ver de quiénes son las competencias. En Galicia hubo un gran problema con el Prestige. Y yo no vi al gobierno de España... Oye, vamos a ver de quién es la competencia para hacer esto, ¿no? Mil millones de euros para el plan Galicia para el Prestige, todas las administraciones y a trabajar por solucionar esto. El desastre de Andalcólla, no tiene que pelearse a nadie en ese momento de quién eran las competencias, de quién era la culpa o quién había hecho qué. Se volcaron todos los recursos del Estado en solucionar esa crisis medioambiental. En el Mar Menor, sin embargo, empezamos a ver de quién es la competencia. La mayoría son del Estado, evidentemente. Esto va a constar un poco de derecho administrativo para saber que la conca geográfica y la costa es de la administración del Estado. A ver de quién son las competencias, a ver quién tiene la culpa, estamos en mitad de una catástrofe, cuando hay un incendio, lo que se hace es llevar recursos y apagar el incendio. No se pregunta si es que no estaba el monte bien limpio, si es que la comunidad autónoma no ha hecho qué tenía que hacer. No, se apaga el fuego. Cuando llega un herido de bala a un quirófano, los cirujanos lo operan, no se ponen a preguntar quién le ha pegado el disparo, quién le ha pegado el tiro al señor. Esto es igual. Hay una crisis, además de Estado, que está trascendiendo ya a las fronteras de España, que además interesa. El próximo 11 de enero me reúno con el Comisario Europeo de Medio Ambiente en Bruselas para hablar del Mar Menor y para pedirle implicación a las instituciones europeas. El Comisario de España tiene que implicarse, con acciones y con presupuesto. Cualquier otra cosa es intentar hacer una política partidista y una catástrofe medioambiental, una crisis medioambiental que está sufriendo España. Señor Sánchez, a la región de Murcia, al Mar Menor, solo ha ido en campaña electoral. Solo ha ido en campaña electoral. ¿Para bañarse? No, para dar unos cuantos discursos bastante sectarios y bastante imprecisos. Entonces, esa es la importancia que tiene para el Gobierno de España el Mar Menor. Me preguntaba el presidente también sobre el tema de la descentralización, que os pregunte a ver cómo veis el tema y si queréis alguna institución, la razón, podemos ir allá, ¿eh? ¿Verdad, Andrés? Si pagan, como decimos en catalán, que paga mana, ¿no? Por tanto, ¿cómo veis esta idea de descentralizar? ¿Es necesario descentralizar, llevarnos el Senado? Javier, ¿quieres irte a Murcia o prefieres a Valladolid? El Senado, pues la damos. O el Congreso, Cuca, si quieres, no sé. A ver, yo creo, Paco, que cualquier senador o cualquier diputado estaría encantado de poder trabajar en la región de Murcia, porque es la mejor tierra del mundo. Tenemos más de 3.000 horas de sol al año. Alfonso defiende. Ahora, ahora, ahora. Tenemos más de 3.000 horas de sol al año, dos mares... Es difícil llegar, eso sí, porque no tenemos aves, pero una vez que estás allí es el paraíso, es el Caribe europeo, ¿verdad? Capital española de la gastronomía, una de las cinco ciudades santas de la humanidad, en fin, lo tenemos todo, la civilización, ¿no? Cuando España estaba por hacer hace 3.000 años, ya sabe que en la región, en Cartagena, ya estaba la civilización desarrollándose, estaba haciendo transacciones comerciales, se bajaban impuestos... Entonces, yo creo que estarían todos encantados, pero esa no es la solución para la despoblación, de haber una institución aquí o allá, y además intentar enfrentarnos ahora, ¿no? Lo decía antes, el gobierno se siente cómodo en el enfrentamiento entre las comunidades autónomas, con la pandemia, cómo encargar las navidades, con la fiscalidad, pues ahora que entren en concurrencia competitiva, que cada uno pida a la institución que quiere, ya se la repartirán ellos con el criterio que entiendan mejor para sus intereses. El debate de la despoblación, el debate de cómo generar oportunidades en el mundo rural, es un debate lo suficientemente serio como para que no se trate con la frivolidad de arreglar la despoblación de un territorio llevando un edificio o llevando unos cuantos funcionarios. Esto no es serio. Sí, yo creo que el gobierno Sánchez lo ha hecho con frivolidad, con absoluto desprecio a las comunidades autónomas. Yo creo que si quieres afrontar un proyecto de esta naturaleza, lo primero que tienes que hacer es tener conversaciones con discreción, oye, ¿qué os parece? Hay una serie de instituciones ya consolidadas en la capital de España. Parece razonable que la capital de España tenga esas instituciones, pero las de nueva creación, pues vamos a ver si las podemos descentralizar. En fin, yo ahí... Pero, claro, que vaya a actos del Partido Socialista, el presidente del gobierno, a mi comunidad, o Ferrada fue el primero, y el segundo, el Congreso del Partido Socialista de Castilla y León, en Burgos, y empiece a anunciar allí centros, como si estuviera repartiendo la bonoloto. Eso no puede ser. O sea, lo que queremos es que haya una colaboración con seriedad. Y, además, lo he dicho en mi primera intervención y lo vuelvo a decir, creo que este país y la Unión Europea tiene que hacer un debate serio y sereno. Yo creo que tenemos que apostar porque haya población y actividad en todo el territorio. No puede ser solo concentrado en las grandes ciudades. Y eso requiere de soluciones que trascienden, por supuesto, a las comunidades autónomas y, probablemente, requiera del compromiso de la Unión Europea. Quiero recordar que en el Brexit fueron las zonas rurales las que apostaron por salir de la Unión Europea. Y yo creo que la Unión Europea es algo que nos trae futuro para el mundo rural con la política galería común, futuro con las infraestructuras y también compromiso social con las vacunas y con los fondos europeos. Es un debate que se tiene que hacer con seriedad. Todo lo contrario que se ha hecho en estos momentos. A los periodistas se debe reconocer que nos gustan mucho los conflictos internos de los partidos. Nos apasionan, ¿no? Nos dan muchos titulares. Y luego nos da también, pues, mucho titular las elecciones anticipadas. Eso nos gusta muchísimo, ¿verdad, Andrés? Porque así tenemos la gente más ocupada, etcétera, ¿no? Entonces, es mi obligación hacer las típicas preguntas absurdas, ¿no? Pero si no, parecerá que no me entero. Y es la primera. ¿Qué condiciones tendría que haber para que hubiera elecciones anticipadas en Castilla y León? No voy a preguntar si las va a convocar, porque si me lo dices, bueno, nos darías el titular, ¿no? De golpe, sí, no. Bueno, la verdad es que yo ahora estoy pensando en los presupuestos. Estoy pensando en cerrar la política de ganadería común, que es crucial para nuestra comunidad, para el mundo rural, y especialmente los agricultores y ganaderos. Y también adaptar nuestra tierra para gestionar de la mejor manera los fondos europeos, ¿no? Más allá de esto, yo creo que, bueno, hay medios de comunicación que hablan de esto con frecuencia, pero en mi cabeza no está en estos momentos una decisión de esta naturaleza. Lo que sí puedo decir es que las decisiones que tomo, y en especial esta, siempre está el interés general de las personas de Castilla y León. Eso es lo que va a motivar cualquier decisión, sea la que sea, y en la política en la que nos encontramos, pues hay que ir viviendo el día a día. El secretario general me ha exigido que haga una pregunta sobre la situación interna. Yo le he dicho que tú crees de verdad, cuando te critican, aunque no tengas nada que ver, te critican, pero yo me veo obligado, ¿no? ¿Qué hacemos ahora en Navidad? Como regalo de Navidad, a lo mejor que la situación se tranquilice, sería un buen regalo para el Partido Popular, teniendo en cuenta que el lunes sacábamos una encuesta donde el PP, con ayuda de Vox, ya sé que querrían ustedes que fuera, o querríais con mayoría absoluta, pero parece que no, pues podría gobernar en España y Casado ser el próximo presidente del gobierno, y tú a las encuestas estás dando eso, pero sí que muestran las diferencias sobre la fecha del Congreso, lo he dicho bien, el tenor literal de la pregunta, ¿no? Más o menos, ¿no? La fecha del Congreso en Madrid, pues complica todo. ¿Qué habría que hacer para resolver? Y bueno, todos los partidos tienen sus cosillas, ¿no? Te ha tocado a ti, Fernando. Sí, me lo he llamado, a mí me encanta. Luego queda una última pregunta, ¿eh? Para el delucimiento sobre la COVID. Bueno, en primer lugar, seguro que Pablo Casado va a ser el próximo presidente del gobierno de todos los españoles. Si en dos años se ha conseguido cambiar la inercia, la tendencia política de España y estar liderando encuesta tras encuesta, como digo, toda la intención de voto, esto solo en dos años, en otros dos años o cuando se conmoquen las próximas elecciones, no tenga ninguna duda de que nadie tenga ninguna duda de que va a ser presidente del gobierno y además con la mayoría suficiente para depender solo del Partido Popular. ¿Por qué digo esto? Porque en la Región de Murcia hemos comprobado de forma desagradable cómo cuando el Partido Popular no tiene una mayoría suficiente lo que se genera es inestabilidad y los gobiernos en situaciones complicadas como el de esta pandemia pues está al albur de los intereses personales y partidistas de algunos otros partidos minoritarios, ¿no? La Región de Murcia esto lo sufrimos. Gracias desde luego a la destreza y al liderazgo del secretario general nacional desde luego García Egea pues pudimos garantizar un gobierno de libertad en la Región de Murcia para el millón y medio de españoles que vive en la región. Por lo tanto, yo creo que esto es claro y esto es evidente. Sobre las cuantiones internas yo veo el partido bastante tranquilo y centrado en lo que tiene que estar, ¿no? Yo creo que si preguntamos a todos los afiliados y a todos los dirigentes y decimos, oye, ¿qué es lo importante ahora? Pues yo creo que todos coincidirán en lo siguiente. Lo importante ahora es hablar de los problemas que tiene España. Una subida descontrolada de la luz, subida de impuestos, crisis institucional con Cataluña. Ahora lo hemos visto con esta familia a la que están desprotegiendo precisamente porque quieren simplemente hablar en castellano, que su hijo se eduque también en castellano. Creo que la inmensa mayoría de los responsables del Partido Popular diríamos lo importante ahora es que se hable de los problemas que tiene España, de la deriva de este país a la que está llevando el gobierno de Sánchez, de Podemos y que depende de aquellos que no creen en España y que se exprese, se exteriorice las alternativas y las soluciones a esos problemas. Creemos que lo importante, yo creo que la gente diría esto, la gente del Partido Popular, que lo importante es seguir visualizando que la única alternativa posible a Pedro Sánchez es Pablo Casado. Y creemos que es importante esa hoja de ruta que ha marcado el presidente Casado que en dos años nos ha llevado a liderar todas las encuestas, pues seguir llevándolo a cabo y estar a la hoja de ruta que marca el presidente nacional y también el secretario general. Yo creo que todos coinciden en esto. Pues yo creo que si a todos cuando nos pregunten, a todos decimos esto, no hay problema interno. Bien. Dice lo mismo Alfonso Fernández de Añueco. Sí. Pero voy a añadir algo más. Primera reflexión. Cuando uno analiza las encuestas, pues sí que es verdad, las encuestas reflejan en un determinado momento pues una foto fija. Y unas veces subes, otras veces bajas. Pero lo que está meridianamente claro es que desde hace casi un año el Partido Popular es la fuerza más votada en este país. Eso es lo que dicen todas las encuestas. Es decir, se ha producido un cambio en la tendencia. Que eso es lo que tenemos que insistir mucho desde el Partido Popular para que a todo el mundo le quede claro. En segundo lugar, tenemos que trabajar para no solo ser la fuerza más votada, sino ser capaces, se ha conseguido en el pasado, lo consiguió Mariano Rajoy, lo consiguió José María Aznar, para ser capaces de tener una mayoría suficiente que nos permita el Gobierno en la Moncloa. Y lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Queremos que sea cuanto antes también. Que esas elecciones se produzcan cuanto antes y que el cambio en el Gobierno se produzca también cuanto antes. Y una tercera cuña publicitaria. Es que lo ha dicho Fernando tres veces, la moción de censura de Murcia. Oye, que a mí me pusieron también una moción de censura. Pero la mía fue más heroica. Claro. Lo tuyo ha sonado, quedó casi nada. Lo tuyo, sí, sí. En eso tienes razón. Pero es que, oye, nos pusieron una moción de censura en lo más duro de la pandemia por Sánchez, no pensando en los intereses de las personas de Murcia o de Castilla y León. Estaban pensando en los intereses de Moncloa, de Ferraz y de Sánchez. Y le dimos también justa correspondencia. Estuvo bien. Bueno, voy a acabar con el tema que preocupa de verdad, hablando yo muy en serio, es español, es el tema de la COVID, ¿no? Es decir, qué navidades tendremos, si podrá la gente ir a esquiar a Navacerrada o no. Tengo aquí gente que irá a esquiar y no sabe si podrá ir a esquiar. Y cómo se está afrontando desde el aspecto de coordinación desde el Gobierno, porque a día de hoy seguimos sin tener una norma jurídica. Esperemos que la cosa no se complique, pero un marco jurídico adecuado. Entonces, me gustaría, empezando por ti y luego concluyendo por don Alfonso. Bueno, coordinación no hay ninguna. Nunca la ha habido. Desde que empezó esta pandemia nunca ha habido coordinación por parte del Gobierno. De hecho, tuvimos que tomar... La región de Murcia fue la primera comunidad autónoma en decretar un confinamiento de su población dos días antes de que se decretase el estado de alarma. Y, desde entonces, no ha habido ningún tipo de coordinación. Algunas decisiones que ha tomado el Gobierno durante el estado de alarma nos enterábamos por la rueda de prensa del presidente del Gobierno y luego, bueno, lo tramitía a nosotros en las conferencias del presidente de los domingos y el martes, antes de llevar esas decisiones al Consejo de Ministros, pues las cambiaban porque eran irrealizables, ¿no? Es un poco la tónica. Desde entonces, ningún tipo de coordinación. Hace dos o tres semanas, cuando ya la sexta ola era evidente en Europa y estaba llegando a España, le pedimos al Consejo Interterritorial a la ministra de Sanidad algún tipo de coordinación, de medidas, de umbrales comunes para toda España y ellos nos respondieron que no van a tomar ninguna decisión, ¿no? Bueno, yo creo que esto es bastante irresponsable, sobre todo cuando estamos viendo lo que hace Alemania, lo que hace Francia, lo que hace Reino Unido, lo que hace Portugal, en el que el presidente del Gobierno de turno es el que toma una decisión de país. Aquí eso no se ha dado y las comunidades autónomas, a criterio de nuestros profesionales sanitarios y nuestros expertos en epidemiología, hemos tenido que tomar las decisiones e implementar la vacunación. Porque la vacuna la ha comprado Europa, la suministran las comunidades autónomas, ya mira cuál es el papel también del Gobierno de España en la vacunación, ¿no? Ahora estamos en una situación, lo hablaba antes con algunos compañeros de los medios de comunicación, yo creo que cuando se toman decisiones sobre una situación es importante hablar con los expertos en esa situación. Cuando hablamos de la reforma laboral, cuando hablamos de políticas fiscales, es importante sentarnos con sindicatos y con la patronal, ¿no? Cuando hablamos de una crisis y una emergencia sanitaria, creo que no está de más sentarse con los personales sanitarios, con los expertos en salud pública, con los expertos en epidemiología y que nos digan cómo es la situación y ellos qué aconsejarían hacer. La región de Murcia, esto es lo que hacemos. ¿Y qué nos dicen ahora? Nos dicen, evidentemente, la situación dista mucho de la gravedad de horas anteriores porque la vacunación está haciendo que el aumento exponencial de la incidencia no se traduzca en tantos ingresos ni en ocupación de UCI y por lo tanto en fallecidos, pero la situación no es ni mucho menos de plena normalidad. No es ni mucho menos de plena normalidad porque tenemos una incidencia que debe preocuparnos y ocuparnos, en primer lugar, por la salud de aquellas personas a las que se está afectando y, en segundo lugar, porque también afecta a la actividad social y económica que haya brotes todos los días y que estemos en una incidencia como la que estamos llegando. Ante esto, ¿qué nos dicen? Oiga, no recomendamos las restricciones de una situación pandémica de alta incidencia sin vacunación, pero hay que ser prudentes y responsabilidad de vacunación, sobre todo. De la región de Murcia pedimos ayer precisamente que se autorice la tercera dosis, la dosis de refuerzo, a toda la población, toda la población. Creo que esto es urgente y también afrontar una época navideña festiva de interacción social con prudencia y corresponsabilidad. y créame que yo, el sentido común me dice y los profesionales de salud pública también, que en una situación de incidencia, aumentando los contagios cada día como la que hay ahora, pues, lo más responsable y lo más prudente no es irse a cenar o a comer con 500 o 600 personas. Creo que esto, el sentido común no lo dice. La cosa es que celebremos la Navidad, que sigamos saliendo a la calle, que sigamos teniendo contacto con la familia, pero con prudencia y siendo, bueno, siendo realistas y conscientes de la situación que tenemos. Nosotros hemos dicho, hemos pedido prudencia, en primer lugar, prudencia, y que tenemos que seguir actuando con las normas que tenemos ya todos en la cabeza, la mascarilla, la distancia interpersonal, la ventilación en interiores, etcétera. Este tipo de medidas que son imprescindibles y hemos apostado claramente por la vacunación. Lo decía muy bien Fernando, la vacunación, ha reducido los ingresos en los hospitales. Hoy día, ya la incidencia no mide la preocupación en un determinado territorio, lo mide los ingresos en los hospitales. Y nosotros, gracias a la vacunación, se ha reducido un 90% el número de fallecimientos y se han reducido también de manera exponencial los ingresos tanto en planta como en UCI. A mí me parece un planteamiento acertado. No solo tenemos ya el 90% de los mayores de 70 años vacunados en Castilla y León, los sanitarios, los sociosanitarios. Hemos empezado hoy en tres de las nueve provincias de Castilla y León, los chavales de 11 años. también tenemos los dos tercios aproximadamente de la población entre 60 y 70 años. Estamos hablando de muchísima población en Castilla y León, porque tenemos la población de más de 60 años en porcentaje de las más altas de toda España. Pero creo que es importante ir bajando la población, o mejor dicho, ir bajando la vacunación en los tramos de población, para que le volvamos a dar en la tercera dosis también a todas las personas de nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias, presidentes. Gracias a todos ustedes y bueno, hasta el próximo acto. Esperemos que sea tan interesante como este. Muchas gracias. Muchas gracias.